¿Qué pasa con el PowerPoint? Para que veamos algunas cositas de lo que es, ponderación y demás, y un poco el sistema de trabajo, para que lo tengamos claro. Miren, ustedes en alguna de las asignaturas, yo creo que sí, en alguna de las asignaturas de comunicación, ustedes les hablaron de Pablo Freire, ¿verdad? Sí, les. Ya, y Pablo Freire, que está considerado uno de los pedagogos creadores del sistema y de los más importantes pedagogos de América y del mundo, sobre todo enfocado hacia las clases más desfavorecidas, ¿verdad? Por eso es que se habla de la pedagogía del oprimido. Y, bueno, yo creo que es una vocación de determinadas palabras que, de una forma u otra, iban a contribuir a atrasar, en cierto modo, la línea, ¿no? La columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, bueno, yo no le digo palabras generadoras, pero sí palabras claves. Entonces, yo voy a compartir con ustedes lo que considero seis palabras claves para que desarrollemos este curso de forma eficiente, para todos, eficaz, en el sentido incluso de su inversión, y que además todo el mundo cumpla sus expectativas. Y la primera es confianza. Es muy importante que generemos entre nosotros confianza. Eso me parece vital. De ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes y entre ustedes. Porque aquí lo que tenemos que lograr, y ya lo he dicho, es que todo el mundo salga con su perfil. Pero ya su perfil ha aprobado. Fíjense. Ya yo di los pasos necesarios con la jefa de carrera para coordinar cómo va a ser el trabajo. Y yo creo que todo el mundo puede salir aquí con su perfil aprobado. Y si no es el primero, el segundo, pero todo el mundo puede salir con su perfil aprobado. Yo creo que perfectamente, a partir de la experiencia que yo tengo, podemos aprobarlo desde la primera. Porque yo los puedo ayudar a conformar ese tema-problema de tal forma que sea de interés de la carrera. Entonces, ese es el gran objetivo que nosotros tenemos. Y es tremendamente importante que generemos confianza entre nosotros. Yo soy un profesor, si ustedes han indagado, que brinda mucha confianza a sus estudiantes. Desde el respeto que debe ser, brindo mucha confianza. Y trato de generar confianza entre ustedes. Y creo que aquí es muy importante porque, como el objetivo es que todo el mundo tenga su perfil, ustedes y conmigo más nos podemos ayudar mutuamente en el sentido de dar ideas y demás a sus compañeros. Y de pensar también, ayudar a pensar también a sus compañeros. No es que cada cual solo se concentre en lo suyo. Entonces, esta es la primera clave que me parece tremendamente importante. Y esa imagen, aunque metafórica, ¿verdad? Refleja eso de lo que estamos hablando. Este funambulista o equilibrista es capaz de poner su vida en las manos de esas personas que sostienen la cuerda. Físicamente esto es imposible, pero bueno, es una metáfora de la confianza. Muy bien. La segunda es motivación. Y esto es muy importante. Ustedes tienen que estar motivados. En el mundo en que vivimos es muy difícil que nos motiven externamente. Más bien todo parece contribuir a desmotivarnos desde afuera. Porque cuando se analiza la motivación, desde la psicología y la sociología, la motivación tiene una dimensión externa y una dimensión interna. La externa es lo que viene de afuera y nos impulsa. Y la interna es lo que construimos nosotros a partir de nuestra percepción de las cosas, los objetivos que nos trazamos, nuestros deseos, nuestros intereses y demás. Y esta segunda es la más importante. Nosotros tenemos que tratar de ser personas automotivadas. La persona automotivada es exitosa. Porque no necesita que venga nadie a motivarlo, sino que todo el tiempo está motivada a partir de esa motivación interna. Entonces es muy importante esto, que logremos estar motivados. Ustedes están motivados. Por mi parte, van a tener todo el tiempo el apoyo y la motivación externa y el estímulo. Pero necesito ese porcentaje tan importante que tiene que ver con ustedes. Yo creo que hay un 40% de mi parte en el sentido de la motivación. Pero hay un 60% de ustedes y ese 60% tienen que ponerlo para que sea exitoso esto que vamos a hacer. Y esta imagen que está aquí, en cierto modo, refleja metafóricamente lo que hemos hablado de la motivación. Ahí está. Uno puede interpretar en esta imagen del pececito las dos dimensiones de la motivación. La interna y la externa. ¿Alguien puede hacerme una lectura de esta imagen así, en el sentido metafórico de la motivación? Tal vez podría ser en el sentido de crecer por algo más. O sea, buscar algo más grande, consiguiente. Claro, el pececito está viendo, ¿verdad? Que ahí a su lado hay una pecera mayor. Estoy tratando de que venga alguien que está aquí. Pero no viene, es una parada que está aquí en el café que siempre me acompaña. Buen día. Él está viendo que junto a la suya hay una pecera mayor, con más agua, con más oxígeno. Y eso constituye, inevitablemente, una motivación externa. Pero de nada sirve esa pecera mayor, ¿verdad? Con más agua, con más oxígeno, si él no se decide. Si él no se motiva. Porque fíjense, hay un salto que implica riesgo. Y la vida es así. La vida, hay muchos verbos que definen la vida. Y uno de los verbos que definen la vida es ese, arriesgarse. Si nosotros no nos arriesgamos en la vida, a veces no logramos las cosas más altas. Entonces, aquí es fundamental, ¿verdad? Para dar ese salto, motivarse internamente, automotivarse y decidirse a dar el salto, a hacer el cambio. A ver si ven a la parada ahí, miren. Déjenme iluminarla. ¿La ven? ¿La ven? Se ve, se ve un sombrero, dice, por lo que está. Está oscuro, sí. Yo la estoy tratando de iluminar con la aparita mía. Luna se llama. Y a veces se me sube aquí en el hombro y está en la clase ahí, subida en el, en mi hombro. Bien, entonces, esta es la segunda, ¿verdad? Si la primera era confianza, la segunda es motivación. Y eso no lo puede hacer nadie por ustedes. Es muy importante que ustedes sean capaces de hacerlo. Y después la tercera es comprometerse. El compromiso es fundamental. Aquí el compromiso no es conmigo ni con la universidad siquiera. El compromiso es con ustedes y con su futuro. Un futuro que está ahí ya. Entonces, este sentido de compromiso es muy, muy importante. Comprometerse con ustedes mismos. Y después tiene que ver con esforzarse y la honestidad a la hora de realizar los trabajos y demás. Porque ustedes saben que en estas clases virtuales el control, ¿verdad? Sobre lo que ustedes hacen en el sentido de su autoría verdadera es muy difícil. Pero al final es su tesis, ¿no? Es su perfil. Entonces, es muy importante esto. Y aquí vamos a ver cuál sería la... Perdón. Cuál sería en el esfuerzo y... Un momentito. Voy a hacer una cosa aquí. Voy a cambiar el orden acá. Para hablar ahora de... De la... De la evaluación y la ponderación. Y ya después vemos lo otro. Pues bien, si hablamos de esfuerzo y honestidad, veamos la cuestión de la evaluación y la ponderación para que ustedes lo tengan claro. Miren, vamos a hacer dos parciales, ¿verdad? Y esos dos parciales van a tener un valor de 20 por ciento cada uno o 20 puntos cada uno. Es importante. Aquí yo no voy a hacer evaluaciones teóricas. A mí no me interesa que ustedes se aprendan de memoria determinados conceptos y demás. A mí lo que me interesa es la aplicación práctica de todo lo que nosotros veamos aquí. Entonces, por lo tanto... Las evaluaciones, todas. Los trabajos que vamos a ponerle aquí. Trabajos prácticos. Mejor. En vez de... En vez de... Investigación. Los trabajos prácticos y los exámenes, todos hasta el final, son la aplicación gradual, ¿verdad? De todo lo que vayamos viendo y el avance del perfil. O sea, el primer parcial, el avance del perfil hasta un punto. El segundo, la continuación del avance del perfil. Trabajos prácticos van a estar relacionados también con el avance del perfil. Y ya van a ver. Por ejemplo, hacer un análisis de la relación que tiene que existir directa, ¿verdad? La concordancia entre tema, problema formulado y objetivo general, por ejemplo. Eso es un trabajo práctico. Que ustedes vean que estamos hablando de lo mismo. Como el ejercicio que estábamos haciendo es clase ahora. Y bueno, el examen final son 40 puntos. 60 y 40 son los 100. Y el examen final es el perfil terminado. Con su formato y bien prolijo y bien bonito. Con su carátula, con todas las... Los elementos que lleva el perfil. ¿Alguna duda aquí? Perfecto, genial. Bueno, ahora vamos a ver la cuestión de las capacidades que me interesa conversar con ustedes esto. ¿Quién me puede explicar? Con algo que tenga capacidad para hacer o con algo que sepa hacer muy bien. Cualquiera de ustedes. ¿Qué cosa es una capacidad? Desde su concepto, su criterio. No tiene por qué ser el concepto aceptado universalmente. Pero que me diga... Me explique qué cosa es una capacidad. A partir de algo que alguno de ustedes sepa hacer bien. A ver. Vamos, que están medio dormidos. A ver. ¿Quién me explica qué es una capacidad? Hola. El audio se oye. ¿Quién me habla? Se oye el audio como enrarecido, sí. Hola. Esta es el infierno. Siempre. ¿Ves? Parece que está debajo del agua, sí. Sí. A ver, vamos, vamos. Sí, ya no puede porque no se lo permite en sus condiciones otra persona. Dicen, les voy a preguntar que es una capacidad. Sí, pero con un ejemplo de algo que tú sepas hacer bien. Bueno, la capacidad de hacer algo, usted ya lo dijo, algo que uno sabe hacer bien en comparación a otras personas. Por ejemplo, yo puedo ser bueno para acomodar las cosas, ser ordenado. Bueno, es la primera vez porque se me está viniendo. Sí, a ver, hay otras personas que no tienen esa capacidad y manejan toda su vida en mejor orden. Claro, la capacidad para organizarse, organizar. Y eso tiene que ver, entonces, desde este punto de vista, la capacidad puede ser desde lo más sencillo, ¿verdad? Desde la actividad más sencilla hasta la actividad más compleja, ¿no? Así es eso. Y en el campo de la comunicación social, ¿qué es lo que mejor se te da a ti? ¿En sus distintas áreas? Sí, en la comunicación en general, ¿qué cosa se te da a ti mejor? Bueno, mis afinidades más son a lo corporativo y también... ¿A lo qué? Corporativo. Ya. Y también me gusta lo que es el marketing. No diré que soy bueno, pero o sea, me gusta y eso. Ya. Y tienes cierta capacidad desarrollada ahí o te interesa desarrollar ciertas capacidades. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Vamos para que despiertes. Vamos a aceptar, por favor. No tengo a nadie en la... No tengo a nadie en... ¿Me escuchan? No hay nadie en la sala de espera. Dice que está, sí. No sé. A ver, yo voy a enviar el enlace al grupo. ¿Está hablando en el grupo? Sí, está. A ver, vamos a enviar el enlace al grupo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya envié el enlace al grupo. Muy bien. Ya. Entonces, ¿alguien más que quiera conversar sobre sus capacidades? O una capacidad. Nadie más, Juan. ¿Quién era el joven que estaba conversando conmigo sobre la capacidad para marketing y la dimensión corporativa de la comunicación? ¿Quién era? Ignacio. Ya, Ignacio, mira. A ver. Aquí hay una cosa que quiero que conversemos. Si estamos hablando, digamos, una capacidad para la cuestión del marketing desde la comunicación. ¿Qué cosa es clave para poder desarrollar, o qué tú crees que es clave para poder desarrollar esta capacidad? Pues, ¿cuáles serían los cuatro elementos clave para poder desarrollar esta capacidad? Bueno, creo yo que primero sería. A ver, uno primero. Uno primero, sí. ver y analizar las competencias del mercado, por ejemplo, si voy a trabajar con una empresa. Sí, pero mira, a ver, yo no estoy diciendo para poder desarrollar un plan de marketing, por ejemplo, o una estrategia de marketing. Yo estoy diciendo para poder descubrir y desarrollar esta capacidad. ¿Qué es lo primero, o con qué tiene que contar uno en primer lugar? Ah, ya, ya. Creatividad, le dicen. Ya, antes de la creatividad. La creatividad implica hacer cosas con qué. La creatividad implica generar propuestas, ¿verdad? O sea, ver elementos donde otros no los ven, incluso problemas a resolver donde otros no los ven. Esa es la creatividad. Pero para ser creativo, ¿qué cosa es imprescindible? Tener qué. ¿No será esto? ¿No será eso? Claro. Piensen ustedes. ¿En qué capacidad pueden desarrollar ustedes si no tienen conocimiento sobre eso? ¿Sí o no? Sí, Luis. Claro. Es la base del desarrollo de cualquier capacidad. Los conocimientos. Imagínense ustedes. A ver, a ustedes que les gusta tanto el fútbol, hombres y mujeres. Hay un tiro libre a puerta, que puede ser un tiro directo, y hay una barrera, y está el arquero, todas esas cosas. Y el futbolista pone la pelota. O sea, ¿qué conocimiento tiene que tener él para poder tratar de meter ese gol? A ver. No tiene que saber dónde pegarle a la pelota, con qué fuerza, con qué parte del pie. Buscando qué ángulo. ¿Es o no? Sí, dicen. Y hay variantes también que pueden mover eso. Por ejemplo, el viento. A veces, el viento está en contra, y uno necesita más fuerza. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos conocimientos son claves para que diga, no, él la mete siempre. Él mete el gol de diez veces, siete las mete. Ah, pero es por eso, por una serie de conocimientos que él maneja y que es capaz de integrar a la hora de tomar decisiones. Pero eso, está unido a esto. Porque, por ejemplo, en lo de hacer una estrategia de marketing, por ejemplo. En lo de hacer una estrategia de marketing, diseñar una estrategia de marketing. ¿Usted tiene que tener una serie de conocimientos para poder diseñar una estrategia de marketing? ¿Sí o no? Sí, Listo. Y cuando usted ya lo ha hecho diez veces, va adquiriendo destreza. Igual que el arquero, igual que ese futbolista que lo llaman siempre para los tiros libres, ¿verdad? Porque ya va adquiriendo destreza. Pero ahora, no solo son los conocimientos, no solo son las destrezas, también es la actitud. Y es lo que yo les decía, hay que automotivarse, hay que comprometerse. Porque de nada sirven los conocimientos si no se generan destrezas. Y de nada sirven los conocimientos y las destrezas si usted no tiene la actitud de entregarse a eso. En este caso, los futbolistas de entrenar, ¿verdad? De prepararse físicamente. En el caso de usted, dedicarse, hacerlo. Ah, estoy diseñando un plan de marketing. Tengo que tener la actitud de buscar información, de ver qué cosa nueva hay. Dedicarle tiempo. Y esa es la dimensión de la actitud. ¿Verdad? Y ahora, además de eso, si ya tenemos nosotros... Si ya tenemos nosotros... Lo que serían... Lo que serían... Los conocimientos... Los conocimientos... Las destrezas... ¿Verdad? Y las actitudes... Nos falta entonces... Una cuarta... Y esa cuarta, ¿cuál es? Y muy importante en el mundo en el que nosotros... En el que nosotros... Vivimos. Esa cuarta, ¿verdad? Tenemos los conocimientos... Tenemos las destrezas... Tenemos las actitudes... Y nos falta una cuarta. ¿Y cuál es esa cuarta? La calidad. Lo cualitativo. Para que eso que hacemos... Tenga la más alta calidad. Entonces, cuando se habla de que alguien tiene una gran capacidad... Es porque tiene la confluencia de conocimientos... Destrezas, actitud y calidad... En lo que hace. Y tenemos que tratar... De que lo que vamos a hacer aquí... En esta asignatura... Tenga esas características. Y aquí confluyen... Varios tipos de conocimientos. Primero... Los conocimientos que tienen que ver con... Con su carrera. Y con las diferentes asignaturas que ustedes han desarrollado. Después... ¿Verdad? Las destrezas. En el sentido... De ser capaz... ¿Verdad? De integrar todo eso. De integrar ese conocimiento. Todos esos elementos de conocimiento. Las diferentes asignaturas. Y la actitud... Para entregarle tiempo. Para comprometerse. Para trabajar. Para leer. Para buscar... Información. ¿Verdad? Para que entonces... Ese trabajo... De perfil... Tenga... La mejor calidad. Eso sería. Esos son los cuatro elementos de una capacidad. Bien. Bien, jóvenes. Bien. Sí, Luis. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces... A ir más allá. Entonces... ¿Cómo vamos a trabajar? Mire. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Vamos a trabajar... A partir de estos cuatro... Elementos. Que no es un círculo... Sino es un movimiento en espiral. ¿Verdad? Cada vez ascendente. Vamos a partir de experiencias concretas. Como estamos haciendo aquí... Con el ejercicio... Con el ejercicio, ¿verdad? De los dos primeros compañeros... Que estamos diseñando ya... El inicio del perfil... A partir de plantear... Y formular su problema de investigación. Entonces... Vamos a partir de una experiencia concreta. Y esa experiencia concreta... Nos va a permitir reflexionar... Conceptualizar... Y aplicar. Entonces... Así vamos a trabajar... Todo... Todo el perfil... Con modelos... Algunos modelos que yo le traigo... Yo siempre le voy a traer un modelo... Y a partir de ese modelo... Vamos a ejercitar... Con alguno de los perfiles de ustedes... Y entonces... Ahí vamos... Desarrollando el perfil... En cada uno de los elementos del perfil... De forma... Gradual. ¿Está claro? ¿Alguna aclaración... Con respecto a este proceso? Por eso es... Aprendizaje por experiencia... ¿Se dan cuenta? O aprendizaje experiencial. Es la mejor forma. Desde los griegos... La mejor forma de aprender... Es a partir de modelos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran esclarecer? ¿Hola? No, Liz, no está claro. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces... La quinta clave es... Oscultar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese... Ese... Ese instrumento... Ese instrumento que... Que se ve ahí? ¿Estetoscopio? Exactamente. ¿Estetoscopio? ¿Y para qué se usa, hijita? Es... Es Natalia, ¿no? Sí, Liz. Sí, es un modificador de sonidos. Del pueblo, ¿verdad? Para utilizar los signos vitales. Exacto. Los órganos, el sonido de los órganos. Los médicos aprenden... Cómo funcionan los órganos. Y el sonido que ellos emiten... Cuando están sanos. Por lo tanto, ellos usan esto... Para ver si hay algo que está funcionando mal... Que tiene algún ruidito, algún sonido... Y ahí se dan cuenta que es lo que está pasando. Entonces... Ustedes tienen que ver esto. Este proceso de aprendizaje. Los elementos de la capacidad. Y tienen que estar auscultándose constantemente. A ver, voy bien. Tengo esto claro. Me está quedando bien. Estoy contento con esto. No lo estoy. Quiero perfeccionarlo. Pero... A ocultarse constantemente. Yo los voy a ayudar a... Inegablemente a que ustedes... Logren la mejor conformación... De ese tema, problema que se plantea. Pero... Ya como vimos... 60% es de ustedes, ¿verdad? Y quizás más. Muy bien. Entonces, la sexta clave... Es nomás que iniciemos el viaje. Yo creo que ya lo hemos iniciado. Y este viaje... Tiene que ver, ¿verdad? Con poner en acción... Todas nuestras capacidades intelectuales. Porque el perfil es, inegablemente... Una producción intelectual... De alto nivel. El perfil de la tesis. Y bueno... Este... Les regalo este... Mural... Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Quizás... Desde el punto de vista de la reacción... Yo lo hubiera... No hubiera repetido somos, pero... Pero bueno... Así está... Y me parece interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos define a nosotros? Lo que hacemos para mejorarnos... Para transformarnos... Para ser mejores. Y eso es algo que es muy importante. Y ahora... En el mundo en que vivimos... Y en medio de todo esto... No solo nos define lo que hacemos para ser mejores nosotros... Sino también... Lo que hacemos para que el mundo sea mejor. Para que nuestro entorno... Y el entorno que rodea a nuestros semejantes... Sea... Un mejor lugar. Perfecto. Listo. Entonces... Nada. Continuar con la acción. A partir de esa idea... De planear... Y de... Y de actuar. Perfecto. Muy bien. Esta era la presentación. De todas maneras... Va a estar en la plataforma... Y va a estar en... En el grupo de WhatsApp... Para que le den la... La revisada... Si ustedes quieren. En 15... Diapositivas... Ya... Está claro el camino. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sobre lo que hemos visto... Sí... No... Nada... ¿Me escucha? No... Creo que no. Ahora sí... Ahora sí te escucho... Ahora sí te escucho... Dime... Dime... Hola... Le decía que creo que está claro todo... Genial... Perfecto... Muy bien... Es que a lo mejor hablaste antes de abrir el micrófono... Muy bien... Entonces... Ya está claro... Me alegro... Que quiero... Vamos entonces a trabajar... Un poquito esto... Quiero un poco que tengamos claro... Lo que tiene que ver con las... Con la investigación... Que potencialmente podemos desarrollar acá... En... En nuestra... En nuestra asignatura... Para que veamos un poco... Lo que ya nosotros hemos hecho... De... De investigación... En... Anteriores... En anteriores... Asignaturas... Vamos a ver esta... Esta tabla... ya, aquí está miren ustedes, la línea de la investigación de las asignaturas de investigación comenzó con expresión oral y escrita o sea, el Instituto de Investigación de la ANUR tiene estas asignaturas que son asignaturas para todas las carreras transversales a todas las carreras y que comienzan con expresión oral y escrita continúan con investigación 1 y después con investigación 2 en el caso de ustedes hacen métodos de investigación en comunicación ya ustedes hicieron esto, ¿verdad? esta asignatura que es previa a este taller lo hicieron, ¿verdad? sí, lo hicieron ya, métodos de investigación en comunicación y por último este taller de grado, seminario de tesis y demás entonces, miren, aquí ustedes tienen los dos tipos de investigación que van a usar en este en su tesis y en la elaboración de su no tanto de su perfil pero sí de su perfil para plantearlo, ¿verdad? pero sí en la elaboración ya de su tesis la investigación documental ¿alguien recuerda la investigación documental? ¿de qué estamos hablando cuando decimos investigación documental? ¿hoy están apagados? no sé es la investigación replicada de la necesidad de muchas que me quedan importantes claro a ver es la investigación que se hace puramente en documentos o sea que no que solo contempla métodos técnicas e instrumentos teóricos ¿a partir de qué? de buscar recopilar procesar perdón buscar recopilar seleccionar procesar y sistematizar información información que existe en diversos documentos con un concepto de documento amplio que va desde un libro hasta una fotografía hasta un plano depende de la investigación ¿verdad? hasta un acta de un archivo pasando por audiovisuales documentos web y todo todo soporte de información es documento entonces la investigación documental lo que hace es revisar esos documentos y eso es lo que ustedes hacen como base para su tesis ¿por qué? porque usted elige el tema su problema hay que investigar sobre eso ¿qué información hay sobre eso? es lo primero entonces por eso y estamos aquí en dos columnas investigación documental e investigación espírita o de campo entonces la investigación documental es eminentemente teórica porque está en el plano de la revisión documental que es incluso su método principal ahora cuando hablamos de investigación parece que Ignacio es el único que está en clase y Natalia cuando hablamos de investigación empírica o de campo ¿de qué estamos hablando? si no mal recuerdo es cuando uno va a realizar entrevistas datos personales o sea que va físicamente va recolectando la información en personas que bien conocen del tema que son especialistas genial bien Ignacio eso es lo que hace falta que ustedes ya logren es expresar con los términos la investigación empírica de campo es aquella investigación que usa métodos técnicas instrumentos empíricos para recopilar y procesar la información que implica que usted ya interactúa con personas y grupos de personas en determinados contextos siendo estas personas o grupos de personas ¿verdad? imprescindibles para recabar la información que usted necesita por eso son informantes claves o son participantes de algún proceso o son expertos como tú dices y entonces ¿qué se hace con ello? diferentes técnicas ¿para qué? instrumentos para recabar información entrevistas encuestas pueden usarse también técnicas participativas para observar determinados fenómenos si es un trabajo con un determinado grupo grupos focales ¿verdad? ¿qué son las técnicas las técnicas empíricas cuando hablamos de empiria es de la práctica por eso la investigación documental y miremos aquí en la columna izquierda es teórica aunque lo que usted investigue sea de la práctica ¿por qué es teórica? porque usted se va a limitar solo a documentos y la investigación empírica o de campo ¿verdad? ya es una investigación mixta ¿por qué? porque mezcla lo teórico que usted ha obtenido en su investigación documental con la información que ha obtenido de la realidad y de la interacción con las personas ¿hasta ahí me estoy explicando bien? sí entonces la documental por ejemplo ¿a qué se limita? al procesamiento de información contenida en documentos o sea fuentes documentales siendo los documentos como ya dijimos cualquier soporte de información libros periódicos revistas tanto físicos como virtuales fuentes auditivas una entrevista grabada ¿verdad? audiovisuales un video un documental una película fuentes virtuales un documento que está en internet en un sitio web o está digitalizado iconográficas fotografías ¿verdad? imágenes mapas registros de archivos todo todo lo que pueda toda la información que puede estar contenida en cualquier tipo de soporte mientras que en la investigación espírita de campo o de campo el procesamiento de la información mezcla las dos por ejemplo Ignacio va a diseñar hipotéticamente una estrategia de marketing un plan de marketing entonces Ignacio ¿qué hace? busca busca recopila selecciona procesa y sistematiza la información que existe en diversos documentos sobre qué cosa es un plan de marketing y cuáles son las tendencias actuales y las formas actuales en las cuales se hace y eso lo mezcla con qué con la opinión de un determinado experto al que él entrevistó se dan cuenta entonces en lo que ustedes van a hacer en su tesis ustedes van a mezclar por un lado la información documental con la información empírica que han recogido a través de diferentes técnicas e instrumentos si hago una pregunta la técnica es la entrevista por ejemplo ¿cuál es el instrumento de la entrevista? porque toda técnica tiene su instrumento ¿cuál es el instrumento de la entrevista? ¿quién me dice? que recopila la información y los dos elementos ¿a través de qué? el instrumentador y el entrevistador no, no o sea eso digamos sería el proceso quizás metodológico de cómo realizar la entrevista pero usted tiene un método por ejemplo el método es observación que implica observar de diferente forma y procesar la realidad que estamos investigando el método de observación la técnica es la entrevista el instrumento de la entrevista ¿cuál es? señores ya ustedes van a ser comunicadores la conversación las preguntas el cuestionario el cuestionario que es el grupo de preguntas que usted le va a hacer a su entrevistado igual el instrumento de la encuesta es el cuestionario lo que pasa que ese cuestionario de la encuesta tiene características diferentes al de la pregunta al de la entrevista perdón las preguntas son diferentes ¿por qué? porque el cuestionario es para que la persona lo pueda llenar en un corto tiempo a partir de marcar sobre todo y muy pocas preguntas abiertas a que si acaso una sola y que no haya que extenderse mucho ¿por qué? porque la gente lo hace en un corto tiempo cuando usted lo solicita y están dispuestos a colaborar sin embargo la entrevista tiene preguntas en la cual el entrevistado y usted organizan el tiempo y por lo tanto al contar con más tiempo las preguntas la entrevista se hace grabada generalmente usted la hace grabada lo puede hacer ahora por Zoom o enviarle el cuestionario por correo electrónico o por WhatsApp y la persona responde en el documento y se lo reenvía entonces por lo tanto las preguntas de la entrevista son son diferentes están estructuradas de forma diferente porque los procesos de interacción entre el entrevistado y el entrevista entre el entrevistador y el entrevistado y entre el encuestador y los encuestados son diferentes ahora si pregunto ¿cuántos tipos de entrevistas existen? ¿cuántos tipos de entrevistas ustedes conocen y cuáles son? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? me dicen silencio a ver chicos vamos ¿no dieron ustedes eso en periodismo? creo que había una mixta dicen una mixta otra estructurada a ver a ver si te recuerdo si te digo los nombres o los tipos puede ser que los recuerdes ¿no? sí sería una ayuda a memoria ya a ver una entrevista estructurada ¿cuál sería? creo que es la que va teniendo a continuación las preguntas ¿no? o sea si comienzo con la pregunta A que tiene el sentido bueno que tiene un sentido y continúo con la pregunta B va a ir en relación a la primera pregunta y así sucesivamente según el avance de todo el plenario que tengamos preparado claro o sea desde el punto de vista metodológico conceptual las entrevistas estructuradas tienen bien claro y bien preciso todas las preguntas que se van a hacer y el investigador o entrevistador no se sale de esas preguntas por eso muchas veces las entrevistas estructuradas se envían los cuestionarios se envían por whatsapp o por internet para que la persona las conteste y devuelva ¿verdad? y devuelva el cuestionario o bien esas son las entrevistas estructuradas que tiene una limitación la limitación es que la persona va a contestar eso generalmente es una relación que es indirecta y entonces por lo tanto ya después que el hombre contestó si tú quieres alguna aclaración ya es tremendamente difícil obtener esa aclaración porque ya la respuesta está ahí ¿verdad? en el cuestionario y en ahora la segunda forma de entrevista es la semiestructurada ¿cuál sería esa Ignacio? ¿te acuerdas? semiestructurada digo Ignacio porque ya prácticamente es el único que está aquí en la clase interactuando ¿cuál sería? la semiestructurada es igual que la mixta ajá ¿cómo es entonces? es algunas preguntas son las predeterminadas y otras son más espontáneas y abiertas claro y surgen a partir de la respuesta que te va dando ¿no? ajá que el entrevistado te va dando el entrevistado responde algo y tú dices ah un momentito y entonces tal cosa esa pregunta tú no la tenías prevista pero a partir de la respuesta que te da tú decides incorporarla así ¿verdad? sí ya que esto implica una relación directa entre usted y el entrevistado porque si es indirecto es más complicado ¿no? como en el caso de la entrevista estructurada ¿por qué directa? porque ahí está usted en Zoom o está ahí al lado de él y usted está grabando la entrevista y entonces están interactuando y él de pronto da una respuesta y esa respuesta que da te genera una interrogante y ahí entonces tú incorporas otra pregunta que no tenías previsto y que surgió a partir de lo que respondió así ¿no? Natalia sí y la no estructurada porque tenemos estructurada semiestructurada o mixta ¿y cuál sería la no estructurada? es la que tiene pregunta ¿la que es improvisada? no tanto la que es improvisada si no si no la que está abierta exacto muy abierta en la cual usted quizás tiene la idea de los temas pero no no tiene elaborado un cuestionario preciso si no tiene más bien los universos temáticos que quiere que la persona le responda esto se usa más bien cuando usted quiere que alguien le cuente una experiencia determinada y entonces no quiere cortarlo con preguntas y quiere más bien dejar que la persona se esplaye hable cuente entonces esta entrevista no estructurada no quiere decir que usted no la structure usted la estructura pero usted la estructura por grandes grupos de contenido imagínese que usted está haciendo un un estudio para recuperar la memoria de una comunidad en el sentido de su fundación y demás todo eso y entonces usted tiene ahí a uno de los de las personas mayores ancianos que fundaron ese pueblo hace hace años entonces usted en vez de preguntarle de hacerle un cuestionario e írselo preguntando en una detrás de otra como una entrevista semiestructurada usted le dice cuénteme cuénteme don Anselmo cuándo fue cómo fue que se fundó el pueblo cómo fue que usted llegó o cómo fue que vinieron todos y se organizaron para venir a fundar el pueblo a ver cuénteme recuerde eso se dan cuenta entonces ya y él empieza y va a contar y usted trata de interrumpirlo lo menos posible y lo interrumpen nada más y solamente para hacer precisiones y esto en qué año fue y usted se recuerda más o menos sobre qué meses qué mes fue esto en qué mes de qué mes estamos hablando o sea de eso ese es el tipo de entrevista no estructurada hasta aquí estamos bien sí y esto es muy muy importante que tengan esto en cuenta porque ustedes ahora cuando tengan su tesis van a tener que hacer entrevistas y eso tienen que tenerlo claro bien ya de acuerdo a la información que necesito y a la característica de la persona qué tipo de entrevista voy a hacer perfecto vamos entonces aquí a la tercera línea aquí entonces que tenemos las fuentes de información de la investigación documental son fuentes documentales y a eso lo sabemos fuentes primarias secundarias y terciarias recuerdan ustedes la diferenciación entre primarias secundarias y terciarias cuáles una otra y otra las primarias creo que más que todo eran físicas a través de cartas periódicos entrevistas y diarios ya y la secundaria y la secundaria pueden ser otro tipo de documentos tal vez algunos ensayos perfecto exacto documentos que parten de esa fuente primaria que parten de esa fuente primaria pero que tienen otros autores y las terciarias diccionarios las terciarias son diccionarios enciclopedias manuales este tipo de documentos entonces para precisar imagínense que usted está haciendo un estudio sobre la ley de imprenta yo no sé si todavía la ley de imprenta es lo único que existe o ya hicieron una ley en el universo de la comunicación o seguimos con la ley de imprenta de esa de los años 20 si así o ya cambió eso ¿saben usted si ha habido cambios? creo que sigue siendo la ley de imprenta imagínense usted entonces imagínense que usted va a hacer un estudio sobre para demostrar la absoluta desactualización de la ley de imprenta y como la ley de imprenta ya no puede regular la nueva realidad de la comunicación en Bolivia entonces bien ¿cuál sería la fuente primaria en ese estudio? no sería la ley de imprenta en sí la fuente primaria sí esa sería la fuente primaria la ley de imprenta que es sobre la que yo voy a realizar el estudio ahora ¿cuáles serían las fuentes secundarias? entrevistas artículos y todo documento que tenga información sobre la ley de imprenta análisis crítico visiones lo que sea ¿verdad? esa sería la fuente secundaria en cualquier soporte puede ser una entrevista puede ser un artículo que está en un periódico físico puede ser un artículo digital todo todo documento que sea pertinente y que hable sobre la ley de imprenta y la terciaria sería por ejemplo un diccionario de comunicación en la cual está la ley de imprenta en el sentido de cuándo fue publicada o cuándo fue promulgada y publicada y no sé qué y no sé cuánto ¿está bien? entonces eso es en la investigación documental que también ustedes van a hacer lógicamente y entonces en la investigación espírita aparte de estas fuentes primarias secundarias y terciarias documentales se incorporan fuentes empíricas a partir de las entrevistas y de acuerdo a el tema esas fuentes esas entrevistas pueden ser primarias secundarias y terciarias ¿verdad? porque imagínese que usted está haciendo imagínese a ver que usted haga una investigación sobre 100 años de soledad de García Márquez sobre la novela sobre el proceso de creación de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez su fuente primaria más importante es el el libro en sí pero después usted tiene una entrevista a García Márquez hablando de 100 años de soledad y del proceso de creación de 100 años de soledad una entrevista que usted puede hacer ya García Márquez murió lógicamente que usted puede hacer o que otro hizo eso también se constituye en una fuente primaria la fuente secundaria entonces ¿cuál sería? la tesis doctoral de Vargas Llosa Gabriel García Márquez es historia de un desidio esa sería la una fuente secundaria en la cual García Vargas Llosa habla de la obra de García Márquez en general y entre entre las obras lógicamente habla de 100 años de soledad y ahí entonces muchos artículos ¿verdad? audiovisuales y demás sobre 100 años de soledad y la fuente tercera área podría ser un diccionario de literatura hispanoamericano donde hay toda una parte dedicada a 100 años de soledad que es una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana y mundial entonces por eso usted va a tener aquí en la investigación empírica de campo la mezcla de fuentes primarias secundarias y terciarias que son documentales o que pueden ser empíricas porque usted las obtuvo ¿verdad? entrevistando a una destacada profesora de literatura o entrevistando a un escritor o a un editor muy bien ahora con respecto a los métodos en la investigación documental solo usamos métodos teóricos ¿verdad? histórico lógico por ejemplo sistémico y en métodos técnicas e instrumentos de la investigación empírica usamos métodos teóricos métodos técnicos e instrumentos teóricos pero también empíricos ambos porque recuerden antes de comenzar mi investigación de campo yo tengo que realizar mi investigación documental para tener clara toda la información que necesito ahora el método principal de la investigación documental es el análisis documental ¿cuáles son sus técnicas? la búsqueda recopilación selección procesamiento y sistematización de la información ¿y cuáles son los instrumentos? las fichas de investigación ustedes en algunas de las asignaturas de investigación hicieron fichas por ejemplo una fichita donde ustedes copiaban la cita textual que querían poner en su trabajo en su artículo o en su ensayo ¿hicieron eso? sí entonces esos son los instrumentos ¿verdad? las técnicas búsqueda recopilación selección procesamiento y sistematización de la información una técnica para buscar a partir de de Google Académico de los buscadores y demás una técnica para ir recopilando la información identificando y recopilando la información que les sirve o que en un primer momento consideran que les sirve y después una revisión de eso para seleccionar y después ya procesar ir organizando por carpeta la información aquí tengo los artículos que hablan de esto y aquí los que hablan de aquello ir procesando y después sistematizando haciendo resúmenes extrayendo citas interesantes que puede usar o no después en su tesis ese es el análisis documental como dice análisis de documentos ahora con respecto a métodos técnicos de instrumentos teóricos y empíricos el método principal es el aparte el teórico es el análisis documental pero también apoyado por otros métodos teóricos en dependencia de la investigación como puede ser el histórico lógico o el sistémico y por procesos lógicos esto lo vamos a ver para que ustedes sepan hacer esto análisis y síntesis concreción abstracción inducción deducción y ya el principal método esto está mal aquí empírico el principal método empírico es la observación ¿verdad? y las técnicas entrevistas encuestas observación en sí que puede ser observación participante no participante ustedes aprendieron a hacer eso observación participante no participante han oído o lo hicieron en alguna de las asignaturas hola hola ¿están vivos? ya la observación participante es cuando usted observa lo que está pasando un grupo de personas pero interactuando con ellos ¿verdad? usted interactúa y la observación no participante es cuando usted ve lo que está pasando y va haciendo anotaciones pero usted no participa usted está fuera del proceso y ellos pueden saber o no que usted está observando que esa es una característica de la observación participante hay observaciones no participantes en que ellos no saben que están siendo observadas las personas y hay observación no participante en que ellos sí saben que están siendo observadas por eso muchas veces se hacen las dos primero se hace la observación en que ellos no saben que están siendo observados y se comportan de forma natural y después se hace la observación en la que ellos saben que están siendo observados para ver qué cambio se produce a partir de que ellos saben que están siendo observados bien hasta ahí estamos bien entonces este sería un resumen de las diferencias ¿verdad? entre la investigación documental teórica y la investigación de campo empírica alguna duda algo que quieran saber pensando en su proceso de tesis en la elaboración del perfil algo que quieran saber hola hola creo que no le dicen creo que las dudas van a empezar a surgir cuando ya lo pongamos en práctica ya perfecto ahora bueno aquí claro los resultados de la investigación documental se presentan a partir de un artículo científico y en la empírica a partir de un artículo científico o un informe de investigación en este caso una tesis ¿no? ahora esto que está aquí la tipología de temas problemas de investigación según el protocolo de investigación de la NUR esto lo vimos me parece en en una de las primeras clases cuando vimos lo del método AIDA o no lo vimos pregunto recuerda o no Ignacio te acuerdas no recuerdo bien eso ya bueno entonces lo revisamos bueno miren según el protocolo de investigación de la universidad NUR que está en el manual en la guía de guía de modalidades de graduación y protocolo de investigación hay dos tipos de problemas temas problemas que ustedes pueden desarrollar en su tesis y en cualquier investigación el primero cuál sería problemas de desconocimiento por ejemplo lo que estábamos hablando con Roger de cómo las radios han construido su imagen digital eso es un problema de desconocimiento lo que ahora lo que ese es el primer problema un problema de desconocimiento que es eminentemente teórico pero también existen problemas de solución que es el problema de desconocimiento vuelve atrás es algo que usted desconoce y que merece ser investigado y que tiene además el nivel esa investigación de constituirse en una tesis trabajo de grado ahora los problemas de solución cuáles son que es el otro tipo de problemas primero problema de desconocimiento y ahora problema de solución los problemas de solución son problemas en los cuales usted quiere resolver un problema que existe en la práctica por ejemplo en el caso ¿cómo se llama la muchacha que estamos diseñando una estrategia integral de comunicación o de comunicación integral ¿cómo se llama? ¿está aquí? ¿está en la clase? Giselle 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 es la que está con su sonido robótico ya Giselle ¿verdad? el problema de Giselle es de solución ¿por qué? porque ella está viendo que hace falta una estrategia de comunicación para esa empresa que es una empresa familiar que integre todo y que lo eleve a otro nivel entonces aquí tienen un ejemplo ustedes con los dos problemas que ya tenemos trabajados ¿cuáles son las diferencias entre un problema de desconocimiento y un problema de solución? ¿quedó claro eso? Giselle Giselle entonces a la hora de ustedes ir pensando ya en su tema los otros que no lo han no hemos empezado a formular formularlo ya tienen que pensar ¿me interesa un problema de desconocimiento o un problema de solución? este problema que yo he descubierto que existe ¿es de desconocimiento o es de solución? ¿bien? perfecto y bueno tenemos aquí ya nosotros hemos hecho cuatro si no cuatro digo perdón dos dos temas vamos a salir de este documento y vamos a entrar en el documento en el que estamos trabajando en el que estamos estamos Y ya. Ahora vamos a un poco a recordar lo que habíamos hecho con el documento de Carla y el documento de Roger, o el problema. Y ya después, la clase que es próxima, la vamos a dedicar íntegramente a plantearnos lo que serían otros temas, acercarnos a otros temas de ustedes. Entonces, yo quisiera, como somos poquitos, por lo menos en estas tres clases que vienen, ya tener planteados todos los problemas, los temas, problemas de investigación, contando esta. Esta, o sea, las dos clases de esta semana y además la otra clase, la primera de la clase de la semana que viene. La primera clase de la semana que viene. Bueno, miren, Carla y Giselle, estrategia, ¿cuál es su tema? Recuerden, el tema siempre es como un título, ¿verdad? ¿Y qué dice el tema primero? Estrategia de comunicación integral para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra 2021-2022. Es el año en que esta estrategia debe presentarse, ¿no? Como tesis. Ahora, formulación del problema. ¿Cómo sería la estrategia de comunicación integral para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra? Y el objetivo general sería explicar la estrategia de comunicación integral para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra. Y por eso hicimos este esquema, recuerda, de que el diseñar, ¿verdad? Era el segundo paso de un proceso. Digamos que va desde la concepción, el diseño, la descripción, la explicación y la aplicación. Este sería el de Carla y Giselle. Y, bueno, aquí sacamos, ¿no? La estrategia de comunicación integral, una definición. Y aquí tienen, fíjense, ya Giselle tiene aquí una cita. Una cita posible. Y aquí entonces vemos el de Royal. La construcción de la identidad digital en las radios de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a poner en la radioemisora. De Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estudio los casos de la radioemisora de Radio Santa Cruz Marítima 100.9 y Radio Atlántica. Igual, 2021-2022. Y, formulación de problemas, cómo están construyendo su identidad digital en las radios de Santa Cruz Marítima 100.9 y Radio Atlántica de Santa Cruz en la Sierra, Bolivia. Y el objetivo general es, vamos a cambiar aquí. Roger, ¿estás ahí? Sí, Luis. Vamos a ponerte a escribir. Sí. Escribir el proceso de construcción de la identidad digital en la radioemisora Radio Santa Cruz Marítima 100.9 y Radio Atlántica. A ver, querido Roger, yo, a ver, tú me querías, vamos a aprovechar, tenemos un tiempito, son las 19.39, la clase termina a las 9, podemos entonces trabajar contigo. Y así los demás van también enriqueciéndose de lo que hagamos. Le mandé un documento. Le mandé un documento a su WhatsApp. Sí. Es de la Universidad de Piura. ¿De Perú? ¿De Perú? De Perú. De Perú. De Perú, sí. ¿Ya? Y en este documento hablan específicamente de la creación de una identidad digital para un medio tradicional y toman el caso del tiempo, que es un periódico. ¿Ya? Interesante. Entonces, ahí tú tienes un documento modelo con respecto a la creación, ¿no? De imagen digital, lo que en este caso de un periódico, ¿no? Entonces, ¿eso te sirve para sacar un poco las líneas generales de los elementos que hay que tener en cuenta en el proceso, no? ¿Sirve así? Sí, por ejemplo, el documento menciona primeramente la introducción, pero eso se lo hace al finalizar. De ahí continúa con los antecedentes, con la historia de este periódico, con el contexto de organización del periódico. Ya hay como un subpunto, toma el panorama, que es como una historia desde qué año, cómo fue evolucionando, en qué tiempo nació el periódico, cuántas personas habían en dicho país cuando se distribuyó el periódico. Y ya hay los aportes y la trayectoria que tuvo el periódico. Ya. Perfecto. Entonces, eso te permite a ti trazar, digamos, un mapa de los elementos que tienen que tener en cuenta el medio de comunicación, en este caso la radio, para construir su imagen digital, ¿verdad? Desde su historia hasta características, ¿no? Que tienen que ver con ya los procesos productivos radiales, ¿no? Me parece bien. Ahora, sería bueno encontrar un documento similar para una radio, sí. Eso estaba buscando, pero no encontré. ¿Y entraste al Google Académico? A ver, ¿qué había? Ajá, igual entré a Google Académico, pero me salen, por ejemplo, más investigaciones de televisión o así como este, de alguna prensa escrita. Ya, pero quizás las de televisión también te permitan. O sea, a ver, miren, cuando ustedes busquen pensando recopilar, muchas veces no hay exactamente lo que uno quiere, pero ahí viene la capacidad de integrar, ¿verdad? Entonces tú, a partir de este documento que encontraste, que habla del periódico y de otro que has encontrado similar, que habla del mismo proceso en una televisora, ahí tú puedes sacar las líneas generales, ¿verdad? De los elementos que habría que tener en cuenta. Y aunque no exista, tú puedes construirlo a partir de, en tu marco teórico, lo puedes construir a partir de estos dos referentes. ¿Me explico? Ustedes, iglesias. Ya. Ahora mira, eh... Estuve hablando con... Con la gente de... Con la gente de Radio Santa Cruz, yo no he podido comunicarme. Pero sí me comuniqué con gente marítima. Y me comuniqué con también mis antiguos estudiantes de teatro que tienen programas ahí en Radio Atlántica. Y en Radio Atlántica, déjame ver si está anotado aquí. En Radio Atlántica me dijeron que la radio no está en esa onda. Que hay otras radios, como habíamos pensado, ¿te acuerdas que dijimos? Las radios juveniles, ¿te acuerdas? Sí, por ejemplo, mi compañera Adeli me brindó el contacto de una de sus amigas, así como que lejana, que trabaja en Radio Mix. Me pasó el número, por eso era la que le decía que... ¿Qué le puedo preguntar a ella? Yo, netamente, primero le explico la identidad digital en general, luego la identidad en medios de comunicación. Y ahí le pregunto si ellos están trabajando en este tipo de identidad. Claro, si están trabajando en redes sociales. Exacto. Y también trabaja con el concepto de ciberradio, ¿no? Ciberradio, ¿no? Que es otro concepto que se maneja en este tipo de radioemisora, ¿no? La ciberradio. Déjame ver, déjame buscar aquí. Y entonces hablé en Marítima y me dieron el teléfono del... de lo que sería el director general. Y ya puedes llamarlo para citar una entrevista, que puede ser, no sé si física o lo haces por WhatsApp, que ahí te pones de acuerdo con él. Marítima tiene una característica interesante. Según me estaba contando Gloria, la locutora, la señora, que es la voz emblemática de ahí, Gloria Morales, ella me estaba contando que la radio ya no tiene programas propios y programación propia y una estructura así como antes era en la radio, sino que la radio lo que hace es alquilar la frecuencia y los horarios. Entonces tú vas con tu equipo, tu equipo de trabajo, todas tus cosas, y haces ahí tu programa y le pagas a la radio. Pero no es de la radio, ¿comprendes? Sí, lo entiendo. Entonces así es como funciona la radio marítima. Y entonces lo que hacen esta gente es todo el proceso de gestión ahí, ¿no? Pero no, para nada, ya es el concepto antiguo de una emisora con toda una programación y todo esto, ¿no? Ya no es así. Sí, lo entiendo. Radio Brian, ¿una cosa así? Igual, si es muy urgente... ¿Conocen una cosa así? Radio Brian? Sí, Brian o algo así. Bueno, eh... Ni ideales. Ya, entonces mira, estos son los datos, los voy a escribir aquí, de radio marítima. Yo pienso que aquí tú lo cambiarías. A ver, esto que está aquí, la construcción de la identidad digital de la radio emisora de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Estudio de los casos de la radio emisora, ¿ya? Ya, esto tú lo mantienes. Vamos a ponerlo en amarillo. Perdón. Esto tú lo mantienes. Y esto lo puedes cambiar. Lo que está en verde. Y poner ahí la que tú consideres. ¿Está bien? Roger. Ya, Lizan, ¿por qué estás buscando igual de contactos de radio? Claro, claro. Es una programación juvenil. Exacto. Y cuando tú le decías, una vez, mi compañera, él estuvo trabajando en una radio, pero vimos que el programa era el único programa juvenil, y todos eran personas mayores. Ya ves. Entonces, a lo mejor no están en esa onda. Y ahí ya tú lo ves y... ¿Y cuáles serían las radios que... Las radios que valgan, vale la pena? Porque aquí sí es muy importante que tú pongas las radios que realmente están en proceso o han construido su identidad, ¿no? Para que sea sustancioso el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, al momento de tener una construcción de identidad por parte de alguna emisora de radio, se refiere a la implementación que ellos tuvieron, ya sean páginas web, que se les crean su página web y tienen redes sociales. Exacto. ¿Cómo lo están haciendo? Exacto. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Incluso, como son tres, tú puedes hacer una comparación entre cómo lo está haciendo una, la otra, o cómo lo hizo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si ya tú tienes varias radios, tú puedes decir, ah, voy a tener dos radios que ya lo han hecho y una que está en proceso de hacerlo, por ejemplo. Ya depende de ti, ¿no? Ya Lizan está en... Ahora mira, este es el dato. Con el número que me pasó, está Eli, y el otro, el que usted me estaba pasando, el de Marítima, era, ¿no? Ahora te lo estoy pasando en este momento. Estoy viendo igual cómo considera el contacto de radio Disney. Ah, ya. Yo creo que sí, que esas tienen más posibilidades. Entonces, ya tú ves, trata de conseguir dos radios que ya tengan su imagen y que estén en la onda ciberradio y también una que esté en proceso. ¿Podrías hablarle a Paola Arauz? Ella trabajaba en radio Disney. No la conozco. ¿Royer? Sí. ¿Podrías hablarle a Paola Arauz, que ella trabajaba en Disney? En radio Disney. Pero te digo, no sé quién es. No, no ha sido mi compañera, no la conozco. Es la actual presentadora de Unitel. Dale, yo te paso tu Instagram. Ya, a ver, por favor. ¿Qué? Ya, Eddie Ruiz es el director general. Director, gerente general. Y su teléfono es 347. Me dieron teléfono de la 0808. Ya, él, a través de Gloria. Aquí hay que poner dos, tres antes, ¿no? O es así ya nomás? En el teléfono. Un, tres antes. O sea, así, tres. Un, tres más. Ajá, así. Así, ¿no? Sí. 3-3-47-0-8-0-8. Ya. Ahí lo llamas. Tú le dices que tú eres, bueno, te presenta, estudiante de la Universidad NUR, que está haciendo su tesis sobre este tema. Que tú eres, eh, la, el estudiante sobre el que habló el profesor Alexei Sánchez con la, con la profesora, eh, ¿cómo es que se llama? Gloria Morales, ¿verdad? Te lo voy a poner aquí, contacto previo. Profesora. Ella es profesora de Diagonía. Hace muchos años, desde la época en que yo trabajé ahí. Yo fui director académico ahí, profesor y director académico ahí. Contacto previo, profesora Gloria Morales. Que es la, la locutora, la voz, eh, oficial de la radio. Le digo que ella me brindó su número de teléfono. Sí, exacto. Que, 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 Gloria, que, Gloria, a partir de la, ella, ella habló con él y él le dio el número, sí. O sea, ella, yo le, le expliqué todo, ella me dijo, voy a hablar con él, y después ella me llamó y me dijo, ya hablé con él, me dijo que lo llamaran a este número. O sea, ya él está, eh, tiene claro todo. ¿No le dijo en cierta hora que lo llame para que esté desocupado? No, llámalo en horario de oficina, porque me imagino que él está ahí en la radio, en la radio todo el tiempo. Si quieres lo llamas en la tarde hoy. Y me imagino que si, en caso de que no esté, alguien te va a decir, alguien va a salir al teléfono y te va a decir en qué horario. Entonces, Liz, ¿en qué posibles preguntas le puedo hacer o directamente que me cuente la implementación de cómo ellas están trabajando su identidad digital actualmente? Sí, 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 por ejemplo, a ver, ahí podría ser, ahora en la próxima clase vamos a ver dos cosas que son vitales para que hagamos esto. ¿Qué es algo que ustedes aprendieron a hacer? ¿Qué es? Que es, a ver si recuerdan, el árbol de problemas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en la tarde vamos a aprender a hacer el árbol de problemas y las preguntas de investigación, que son fundamentales aquí. Entonces, por ejemplo, mira, ahí qué cosa es, su concepto, por ejemplo, preguntarle, ustedes están construyendo, están construyendo en la emisora una identidad digital entendida como esto, esto, ahí le explican, ¿no? Bueno, la identidad digital, según yo tengo entendido o considero, es tal cosa. ¿Ustedes están trabajando en esto, por ejemplo? ¿Cuál es la concepción, por ejemplo, que tienen de identidad digital? Lo están haciendo cada uno en independiente, los programas que tienen o la emisora tienen sobre esto, toda una serie de parámetros o protocolos. Primero, es una entrevista más bien de indagación inicial, ¿verdad? Vas primero, en un primer momento, a conocer qué están haciendo. Y eso te va a permitir si realmente vale la pena incluir esta o no. Porque a lo mejor usted dice, no, nosotros no estamos haciendo eso, eso lo está haciendo cada uno de los programas de forma independiente, no sé qué. Y entonces ahí tú ves si vale la pena o no. Pero lo primero es eso, si ellos están en este proceso, y cómo están concibiendo el proceso, ¿verdad? De imagen digital. Y toda la concepción de cibernada. Ya les ha dado bien, entonces. Por ahí sería la cosa. Les voy a llamar ahora, la tarde. Claro, exacto. Yo creo que ya después de almuerzo, tipo 2, 3, no sé, le das una llamadita. Ya. Muy bien. Entonces, ahora en la próxima hora, vamos a seguir trabajando los temas, problemas de investigación y con algunos de estos ejemplos. Así que prepárense los que no han formulado para que los ayude a formular su problema y a encontrarlo. ¿Está bien? Las demás personas. Y ahí vamos también a recordar lo que tiene que ver con el árbol de problemas. Vamos a recordar eso. Vamos a recordar eso. El árbol de problemas y las preguntas de investigación, que son fundamentales. De tal forma que ya cada cual haga su árbol de problemas, sus preguntas de investigación, que son además los elementos previos para comprender en profundidad su problema, pero también para plantearse su marco teórico conceptual. Bueno, las preguntas de investigación son el primer acercamiento a su marco teórico conceptual. ¿De acuerdo? Voy a salir y este documento, tanto la presentación en PowerPoint como este documento y todo lo que trabajemos. También el documento que les mostré donde está esa tabla comparativa, ¿verdad? Yo los voy a enviar hoy, como siempre, junto con las clases, a ponerlo en la subida a la plataforma y también enviarlo al grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya. Dicen una pregunta. ¿Tomó lista usted al comienzo de la clase? Es que yo me conecté un poco tarde. No, no, no he tomado lista. Voy a, tengo 17. Voy a descargarla en este momento. Voy a descargar la asistencia. ¿Qué no da opción? ¿Qué no da opción? Solo nos faltó María Fernández. Bueno, a ver, nos queda un minuto. Vamos a ver los tres primeros para ir trabajando en su tema. No quiere decir que ya esté perfecto, vamos a ir acercándonos, pero hay que trabajar, hay que escribir. Esa es la forma de detener el tema. ¿Quiénes quieren comenzar en la próxima clase? A las nueve y media, ¿no? Ya. Daeli, pero tu audio está muy malo, así que tienes que tratar de resolver eso. Daeli, ¿quién más? Ya, resuélvelo. ¿Quién más? Aparte de Daeli, Ignacio. Son los que ya tienen definido su objetivo general. No, o sea, estos serían hacer lo mismo que ya hemos hecho con Roger. ¿Verdad? Y con Giselle. Entonces, Daeli, Ignacio, ¿y después quién? Yo, Lisa. ¿Quién? ¿Quién me habló? A Abigail. Ya, a Abigail. Exacto, en ese orden. Daeli, Ignacio, Abigail. ¿Quién más? Flavia y Marisol. Flavia y Marisol. Así, vayan poniéndose en el orden. Exacto. Nos va a dar tiempo perfectamente a hacer varios. Listo. Entonces, nos vemos. Son las nueve y uno. Nos vemos a las y treinta y uno. ¿Está bien? Así es, ¿verdad? Ya, aprovechen para desayunar si no han desayunado. Gracias. ¿Sí? Listo. Nos vemos entonces en nueve y treinta y uno. Chao, chao. Chao.